Este viernes, el ejército israelí continuó con sus bombardeos de nudo sobre la franja de Gaza en la operación Pilar Defensivo que llevan a cabo desde el pasado miércoles. El jueves estrelló un cohete en las costas de Jaffa, un suburbio de Tel Aviv. Un palestino fallecido y otro resultó herido en un nuevo ataque aéreo israelí este viernes en Yan Yunes, en el sur de la franja de Gaza. Según informó este viernes el Comité de Emergencia del Ministerio de Salud de Hamas. Israel había aceptado la petición de Egipto de una tregua de tres horas debido a la visita del primer mandatario Hisham Kandil a Gaza, pero no la cumplió y en menos tiempo de lo esperado la rompió, aun cuando rebeldes de Gaza no atacaron. Una fuente de la seguridad palestina señaló que los aviones de ocupación bombardearon un grupo de habitantes en la zona de Nassila. Con la nueva muerte registrada este viernes, suman tres los muertos palestinos en ataques israelíes en la franja de Gaza. El primer ministro egipcio, Hisham Kandil, abandonó la franja de Gaza tras una visita de tres horas en la que pasó por el hospital de Shifa en compañía de su colega de Hamas, Hizumael Hanille. Kandil fue testigo de los enfrentamientos entre Israel y las milicias palestinas y el mismo jefe de gobierno egipcio anunció que intensificará esfuerzos para poner fin a la agresión. Con edición de Derles Cabral informó Gustavo Montero para ABC TV.